Hay una serie de factores que afectan la elección de destino de los turistas. Estos incluyen riquezas históricas, paisajes, turismo, cultura, seguridad, entre otros factores. Dependerá de qué aventura o experiencia desean los viajeros. Será una de las variables más importantes a la hora de viajar a un país. Entonces, si eres fanático de los viajes, es probable que tengas algunos de los países más visitados en tu lista. Cada país es único y ofrece cosas impresionantes que impactan a sus visitantes. Sin embargo, para elegir al mejor destino o considerarlos como sus favoritos, los turistas consideran muchas variables como su gastronomía, su cultura, sus paisajes, su gente y otros factores más. Pero sin decir más, conoce los 10 países más visitados del mundo y comenta si el tuyo se encuentra en la lista. Es el décimo país más visitado del mundo. Con más de 39,4 millones de visitantes en el 2019. Desde las exuberantes colinas verdes de Gales, las regiones montañosas de Escocia y los famosos acantilados de Moher, hasta la acelerada ciudad de Londres. Ofrece algo interesante para todo tipo de turistas. El Reino Unido es uno de los países europeos más atractivos para recorrer. Allí se combinan bellísimos escenarios naturales, una amplia y completísima escena cultural, y una historia apasionante y bien documentada, y el encanto de la noche británica. Cuenta con una economía estable y fuerte del mundo, y una infraestructura turística a la altura. Aquellos que desean ver o experimentar el arte deben dirigirse a las áreas metropolitanas de Alemania, como Munich, Frankfurt o Hamburgo. Desde la historia moderna de Berlín, las cosas antiguas en Munich y más allá, las cervezas, la selva negra y, por supuesto, el Oktoberfest. Alemania está cerca de la parte superior de la lista de los países más visitados por muy buenas razones. Según las encuestas, las tres principales razones por las que los turistas visitan Alemania son la cultura alemana, las actividades al aire libre y el campo y las ciudades alemanas. El país tiene hermosas playas, vistas espectaculares y varias cascadas impresionantes. Además de la belleza natural, también hay sitios arqueológicos para visitar, como las ruinas de Ayunjaya. También hay lugares turísticos significativos, como el Parque Histórico de Pimai en Tailandia. Representa la colorida historia y cultura del país. Platillos deliciosos, paisajes vírgenes, acantilados de piedra, caliza, acárstica, playas interminables, gente amable, buen clima y precios baratos. Son los aspectos resaltantes de Tailandia. La gran mayoría se dirige a Cancún y las áreas de playas circundantes. Aunque México ofrece mucho, mucho más. México tiene un número significativo de sitios del patrimonio mundial de la UNESCO. Estos incluyen ruinas antiguas, ciudades coloniales y reservas naturales. Así como muchas obras de arquitectura moderna, pública y privada. México ha sido tradicionalmente uno de los países más visitados del mundo según la Organización Mundial del Turismo. Y es el segundo país más visitado de América después de Estados Unidos. La sensual Turquía arde con el calor del desierto y las ruinas bañadas por el sol. Espaldada por el seductor repiqueteo de las bulliciosas ciudades. El turismo en el país se centra principalmente en los diversos sitios históricos y en los balnearios a lo largo de la costa del Mar Egeo y del Mediterráneo. El patrimonio tradicional y cultural de Turquía se puede explorar visitando sitios como Haya Sofía, también conocido como Santa Sofía, Capadocia y la Mezquita Azul. Turquía también ofrece a los turistas actividades como senderismo, montañismo, vela y paseos en globo aerostático. Italia está lleno de historia, significado cultural y belleza. El turismo es tan grande en Italia que las largas filas en lugares como la Catedral de San Pablo y el Coliseo de Roma están casi garantizadas, incluso si es reservado con anticipación. Italia tiene más sitios del patrimonio mundial que cualquier otro país del mundo. El país es famoso por su rica historia, cultura extensa y cocina exótica. Al mismo tiempo, la cocina italiana se ha abierto camino en todo el mundo, desde Asia hasta las Américas, y para aquellos que disfrutan del rico sabor de la comida italiana. China no solo recibe más visitantes que la mayor parte del mundo, sino que sus propios habitantes representan el 10% de todos los viajeros del mundo. Turistas de todo el mundo vienen aquí para experimentar su rica cultura y patrimonio, así como su color y historia y monumentos históricos. Solo la Gran Muralla China atrae a 10 millones de visitantes al sitio. Los destinos más interesantes para visitar son Ciudad Prohibida, Gran Muralla, Concesión Francesa de Shanghái, Guerreros de Terracota de Xi'an, el Río Li y el Gran Buda de Le Shan. Estados Unidos siempre ha sido un destino turístico popular, debido a su expansión de metrópolis y encantos de pueblos pequeños. Los turistas visitan los Estados Unidos para ver maravillas naturales, ciudades y sitios históricos y lugares de entretenimiento. Los estadounidenses buscan atracciones similares, así como áreas de entretenimiento y vacaciones. Estados Unidos tiene mucho para los turistas, como estaciones de esquí, playas de arena, comida perteneciente a la mayoría de culturas del mundo y ropa de diseñador en ciudades cosmopolitas. España ocupa el puesto número 2 de los países más visitados del mundo. Sus costas están llenas de ciudades turísticas y tienen un propósito para las personas que necesitan un descanso del estrés de la vida. Los destinos turísticos más populares en España incluyen el General Eve y los Jardines de la Alejandra. La Gran Mezquita de Córdoba, también conocida como la Mezquita del Paseo de las Artes y los Museos del Arte del Prado. El país cuenta con 47 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, numerosas playas en el Atlántico y en el Mediterráneo y numerosos festivales que reúnen a personas de todo el mundo. Francia es el país más visitado del mundo desde hace más de una década. El país ha atraído el mayor número de visitantes, más que cualquier otro país del mundo. Es bien conocido por los numerosos palacios, castillos y catedrales espléndidas y enormes de todo el país. Tiene muchas atracciones turísticas como el mundialmente famoso Museo del Louvre, la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, el Mont Saint Michael, Rocamador y los pueblos de Alcs, entre muchos otros pueblos con encanto. El clima agradable, la cultura y la exótica cocina y el vino francés hacen del país un destino turístico muy popular. Y así llegamos al final de este top. Ya conociste los países más turísticos del año 2022. Pero el alcance a este turismo llegará hasta aquí. Según avanza la tecnología, hay más opciones de turismo que quizás sea fuera de nuestro planeta. Según el informe de SkyCaner en el 2024, los viajeros podrán descubrir la órbita terrestre baja y disfrutar de una impresionante panorámica de curvatura terrestre desde una longitud ultra elevada. Y en un futuro superior a 10 años, los viajes a la órbita serán algo más que simplemente subir y bajar. Serán suficientes largos como para disfrutar y saborear un entorno fascinante y alienígena. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda darle a like y suscribirte, que ayuda a que siga publicando contenido. También dale a la campanita para que YouTube te recuerde cuando haya nuevo video. Será hasta la próxima.